hoy nos toca hablar sobre el tema conformidad porque la gente se conforma muy tranquilamente en primer lugar vamos a hablar que es la conformidad que es el concepto es la tendencia de las personas a cambiar su comportamiento para ser consistentes con las formas de un grupo o sea para poder pertenecer a un grupo para poderme involucrar hacia cierto grupo o hacia cierta sociedad yo me conformo con lo que hacen ellos los primeros clásicos tanto dos psicólogos Sherry presentó grupos de participantes con una tarea ambigua y encontró que sus juicios convergían progresivamente o sea que si yo entro y hacer una tarea lo que hago es seguir mi patrón para que para estar conforme y que la gente esté conforme con lo que yo hago con una tarea más sencilla en la que tenían que hacer juicios de líneas un psicólogo Hach manifestó que hizo sus complicaciones directas y respuestas incorrectas y encontró que los participantes estuvieron de acuerdo casi un tercio de las veces o sea en este caso si yo tengo respuestas si yo tengo preguntas y hago y tengo unas respuestas que van a ser casi similares a las demás entonces estoy de acuerdo con lo que los demás dicen o sea me conformo con la actitud de los demás me conformo con las respuestas de los de los demás pese a que yo sé pese a que mi interior sabe que lo que están haciendo está mal porque la gente hoy en día se conforma hay dos de esas influencia de la mayoría a medida que se incrementa el tamaño de una de una mayoría unánime incorrecta también lo hace la conformidad las mujeres se conforman más que los hombres en tareas masculinas y en escenarios cara a cara pero no en tareas femeninas o de género neutro o en ámbitos privados la influencia minoritaria la influencia de la minoría es mayor cuando se origina en un miembro interno del grupo o de la clase o del trabajo moscovy manifestó que las minorías pueden ejercer influencia adoptando una posición consistente y firme otro psicólogo holander argumenta que para ejercer influencia en una persona primeramente debe conformarse y luego disentir al obligar a otros miembros de grupo a pensar más abiertamente sobre un problema las minorías mejoran la calidad en la toma de decisiones de un grupo la gente obtiene el valor para resistir las presiones de la conformidad después de ver a otros hacer lo mismo o sea si yo veo a mi compañera que hace un trabajo y que ese trabajo los repite día a día y se conforma con eso pues yo también cojo y digo bueno si ella se conforma yo también voy a conformar con lo que yo estoy haciendo la cultura y la conformidad independiente así como las culturas diferentes en sus normas sociales también difieren en la medida en la cual esperan que la gente se adhiera a estas normas todas las culturas tienen sus normas todas las culturas tienen sus valores en cambio cada sociedad cada individuo tiene que estar arriesgada a esa cultura y esos valores en ese momento y en ese tiempo hasta aquí hemos terminado con este capitulo muchas gracias y nos vemos en una próxima